Los centros de trabajo presentan una baja en la productividad con el auge del Mundial de Fútbol Brasil 2014, pero notablemente en los partidos de la Selección Nacional, opinó el psicólogo Eloy Gutiérrez. Explicó que la razón es que en los centros de trabajo, algunos empleadores que deciden suspender actividades, lo hacen para evitar distracciones en el desarrollo del mismo. Escucharlo en un radio y estar pendiente de la jugada y todo lo demás, pues claro que disminuye los niveles de atención, de concentración y dedicación al trabajo. Entonces, pues obviamente si el patrón o los encargados toman la decisión de abrir un espacio de tiempo para la recreación, hace que no haya distractores durante un trabajo y puede ser que luego se pongan de acuerdo y se compensen estos momentos. Informes elaborados por aseguradoras revelan que en promedio en este Mundial, las empresas mexicanas dejarán de percibir 155 pesos por trabajador durante las seis horas, que como mínimo durará la participación de México en el torneo. El impacto llegará hasta los 588 millones de dólares o 7.655 millones de pesos. No, bueno, pues está bien, está bien desde lo que se hizo, por ejemplo, el día de ayer, el día que llegó México, desde que hubo pantalla y estaban todos emocionados. Pues un ratito, por ejemplo, uno que trabaja aquí, pues tiene que andar trabajando y un ratito se va a ir a ver el fútbol. Además de la falta de productividad en cada vistazo al Mundial de Fútbol, algunos hábitos de los trabajadores cambiarán, como el del ahorro, en el que no se escatima en pequeños gastos para disfrutar de esta gesta deportiva. Juan Regalado Camarógrafo, Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.